Vamos a aprender a hacer unos búhos para decoración con unas simples manzanas, unos palillos y cuchillos de su preferencia. Grandes, chicos, como ustedes se acomoden. Yo les voy a decir más o menos cómo hacerlo y ustedes ya deciden con qué van a empezar. Bueno, vamos a empezar a hacer los ojos del búho. A la primera no les va a salir. Poco a poquito van a ir cortando para... Entonces vamos a empezar. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, ya que nos salieron bien esos ojos, si ustedes pueden, pues lo pueden mejorar. Ya nada más lo que voy a tratar es de sacar unos ojos que yo ya me adelanté y los saqué de los pedazos de manzana que ya cortamos. Entonces vamos a tratar de hacer... De formar... En la parte del medio de la ruedita esta, vamos a hacer como introducirlo para pegar nuestro ojos. Si no nos queda, vamos a agarrar un palillo y lo vamos a introducir para meter el ojito. O sea, la semillita de la manzana. Lo voy a trocar aquí. Ahí está. Y aquí la otra para que me quede bien. Tienen que ver que se parezca a los ojos. Ahí está. Y el otro acá. Si lo ponen acostado, acostado el ojo, el otro igual. Bueno, ya quedó el segundo ojo. Ya quedó. Miren qué bien quedaron los ojos. Ahora vamos a cortar un pedazo. Vamos a... Unos triangulitos para hacer... Simular su naricita. Y aquí en la parte de arriba. Ahora vamos a cortar... Así. Un rectángulo. Y lo que vamos a hacer es... Hacer como triángulos. Para simular... Simular... Los ojitos. Y el que nos quede mejor es el que utilizamos. Ahora vamos a meter uno aquí en la parte... Pero déjenme cortarlo... Déjenme hacerme un cuchillito más chiquito. Bueno, ahora nos vamos a ayudar... Este... Con unos palillos como estos. Los vamos a cortar el tamaño... Que yo aquí ya me adelanté. Y ya los... Se acuerdan que corté los triangulitos. Ahora los voy a enterrar... Aquí se los poniendo... Hacia ustedes para que los vean. Y el otro acá. Y ahora ya no más nos falta... El piquito... De la nariz. Igual que como lo hicimos con las orejitas... Aquí tenemos un palillo que ya introducimos en la nariz. Y nada más... Ahí lo vamos a meter. Vean que padre quedó. Si le pueden checar... Si no les queda un poquito chueco. Ahí está. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Ya nos quedó bien la carita. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Bueno... Si ustedes tuvieron la fortuna... De conseguir unas manzanas... Redonditas. Todas. Que padre. Y si no... Como en mi caso... Vamos a tener que emparejarla... Porque... Está chueca... Y no se puede parar. Miren. Entonces... Procedemos a hacerlo. Si vemos que no queda... Le volvemos a cortar otro poquito... Para que quede bien pareja. Pero en este caso... Ya quedó. Bueno... Ahora vamos a cortar... Las alas del búho. Del mismo grosor... Perfectas. Ahora... Con unos palillos... Las vamos a pegar. Si creen que son muy largos... Los pueden cortar. Pero creo que más largos... Es mejor para que... Se sostengan bien. Perfecto. 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 Muy bien. Ahora vamos a colocar... Vamos a colocar unos palillos... Por la parte de abajo... De la cabeza... Para introducirlo en el cuerpo... Del búho. A ver... Vamos a colocarlo... Tratando de que nos quede... Muy derechito... Y que se vea bien la forma. Bueno... Ya quedó... Precioso nuestro búho. Miren que bonito nos quedó. No nos falló nada. Ustedes poco a poco... Lo van a ir haciendo... Y cada vez les va a costar menos trabajo. El primero siempre es el que... Hay que estar cuadrando y... Poniendo... Y doblando... Porque así es esto. Pero... Vean... Que... El resultado... Que... Padrísimo quedó. Bueno... No olviden compartir si les gustó... Y si no también... Nos vemos en próximas ideas y recetas. Más derechito. No importa que se abres... Ahí está. Esta te quedó un poco más... Yo te quiero corto. Endereza la más. O sea, está muy a salida. ¿La puedo? No, no, no. O sea, tienes que sacarla. ¿Ok? Tienes que meterla así. Más pegada a la... Más derecha, pues. ¿Qué voy a decir? Vas a ir igual. Derecha, man. No te... No te bases a esta geometría... Porque esta no... Tú, tú, tú derechito. Derechito. Ahí voy. Ahí le hago. Espérate. Pero otra vez, saca. Ya empuja. Ahí está. A ver, es que... ¿Me está la cabeza? Ajá. Sí. ¿Tú me dices, ahí estoy bien? Pues tú. Ahí están los oyes, ya, man. No puedo decirlo. Por ahí, ¿de dónde están? Yo los putos oyes. Yo lo voy a poner así. Ahí voy. ¿Tú me dices, ahí está el anillo? Sí, sí, sí. Ahí está, ya sí. Ahí entraron. Ahí sale. Ahí va. Ahí va. ¿Ya? Te quedo, ajá. Te quedo cheta, pero vale. No, tú dime así. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se lo volteó. Ahora, aquí sí tengo que ver. Este es el... Este es la nariz. Ahí voy. Sí, sí. Entonces, es que nada más queda una vez. Ya, 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 ya. Queda una vez y ya no puedes volver. Sí, exacto. Ahí está ya. Ahí está. Bueno, pues, poner así de que quedo así.